La Unidad de los Derechos y los Derechos Y las responsabilidades, también conocidas como deberes, también lo son Son importantísimos para la vida de cada uno de sus socios Es por ello que el día de hoy hemos diseñado una sesión La cual está relacionada a los derechos, también a los deberes Y vamos a esquematizar, vamos a hacer un organizador gráfico referente al tema Y vamos a hacer uso de las XO para ello Primero, vamos a observar las imágenes que van a aparecer en la pantalla Y la participación de ustedes, que tiene que estar de manera activa, va a ser muy importante Queda claro que debemos levantar la mano a la hora de participar Bien, ahí en la pantalla, de repente un poco de discurso Podemos observar un niño A ver, ¿qué imaginan ustedes en referencia al mágico? A ver, Valeria Muy bien, el niño está trabajando Ahora, sí, déjame El niño, creo que está estudiando, está trabajando Mediendo el curso, que no debía decir ¿Patricia? El niño está trabajando El niño está trabajando para que pueda poder hacer el estudio ¿Y ahorrar, no? El niño está trabajando mediante algo que no debería hacer Ahora, yo hago otra interrogancia En este caso, ¿qué derecho se está dejando que sea? Es decir, se está dejando de nada Cuando vemos a un niño trabajando en la calle Muchos de ustedes mencionan que, en este caso, el niño no estudia O al menos es la hipótesis que dan ustedes A ver, Iván Derecho a la educación Derecho a la educación, ¿qué más? Derecho a la educación Gladys Derecho a la educación Derecho a la educación Derecho a la educación Muy bien Entonces, acá también podríamos tomar en cuenta, de repente, la explotación infantil Vamos a ver, detrás de esta imagen puede haber toda una historia ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente imagen Y observamos acá ¿Ya? A una señorita Con esto es una técnica Una enfermera Y observamos también a un niño Y el niño está en una cama, ¿cierto? A ver Si tenemos que relacionarnos a los derechos ¿Qué derecho se está cumpliendo acá? A ver, ¿qué es uno? Derecho a la salud Derecho a la salud A ver, ¿y quién nos brinda ese derecho? Los padres y los hospitales Patricio El Estado El Estado El Estado y la reputa, en este caso, los padres A ver, vamos a ver otra imagen también Y acá observamos niños ¿Cierto? Y ya de repente, con el niño Que estaba venido con los sienas Habíamos dicho el derecho a la educación Acá También podemos observar, ¿cierto? El mismo derecho El derecho Como dijeron ustedes, su razón El derecho a la educación A ver Este ni Identifica, ¿cierto? Por lo tanto, a ver, Edwin El derecho El derecho a la identidad El derecho a la identidad ¿Qué consiste el derecho a la identidad? A ver Lleva A tener un DNI A ver, ¿qué más? Solamente tener un DNI O algo más A ver, ¿qué? Cuando un niño nace Para ellos tiene un derecho Para ser descubrido El nombre El libro Significa tener un nombre y un apellido Y eso nos brinda Los Los padres El padre que reconoce al menor Y la madre también le conoce El segundo apellido Acá observamos un niño Humbiendo En la caña A ver ¿Qué podemos imaginar Sobre esta imagen? A ver, Manuel ¿Y qué derecho se está violando? ¿Qué derecho se está dejando de lado acá? El derecho a tener una familia a un hogar Una familia a un hogar Gladys Muy bien, César El derecho a un hogar ¿Cierto? Muy bien Entonces, estas son todas las imágenes Que hemos podido observar Relacionadas Y estas van a estar relacionadas A la lectura que vamos a hacer El día de hoy ¿Ya? Es más La lectura no tiene un título Pero si nosotros Antes de leer la lectura Tuviéramos que colocar A ver Imaginemos ¿Cómo se llamará la lectura? ¿De qué tratará? A ver Sobre los derechos del niño Sobre los derechos del niño Y si queremos ser más específicos A ver, Paula Sobre los derechos del niño Sobre los derechos del niño Los derechos del niño Muy bien A ver, ¿qué más? Sobre los derechos del niño Vamos a Sí, Manuel Sobre los derechos del niño Y cómo se lleva la ciencia En esta parte Muy bien A ver Entonces Vamos a abrir la lectura Vamos a observar la lectura Y Ahí podemos ver Que no es el artículo No, no es el título A ver Vamos Continuando con la Misión Vamos a dar paso A la lectura Pero antes de leer Tenemos que observar Algunas imágenes Las imágenes Que podemos ver acá Dentro de la lectura Observamos dos niños Los dos pequeños Ahí cerca de una puerta A ver La imagen Como dice La imagen Vale más Que mil palabras Podemos Decir Muchas cosas De los niños A ver ¿Qué podemos decir? Que pueden ser huérfanos Que pueden ser huérfanos Que no tienen hogar Que son niños abandonados Que no tienen familias ¿Y a qué son? Ya han sido abandonados ¿Manuel? Sí, son niños Pobres abandonados Son pobres abandonados ¿Patricia? Son niños Que han sido abandonados Por sus padres Leonardo Son niños Abandonados Por sus padres ¿Puedes? A ver Tiene una visita A ver Coincidimos En este aspecto Con muchos de ustedes En este aspecto Luego observamos acá Otra imagen Un poco distinta De la imagen A la anterior Observamos un Un poco así Al parecer En una escuela Y que están Desarrollando Aún una actividad Están desarrollando Una tarea Un trabajo Que le da uno Y Por lo que se puede ver En la imagen También que están Dialogando Que están conversando Ahora Vamos a dar lectura En un inicio Para saber De qué trata el texto Yo lo he colocado Porque le llevo un título Lo he colocado Con intención En un título ¿Para qué? Para que Luego de leer La lectura Podamos colocar En el título ¿Ya? Bien Vamos a dar inicio Para ello De la lectura Estimológicamente El término Niño Viene De latín Que significa El que no habla Los romanos Dicen Utilizaban Este término Para designar A las personas Desde el nacimiento Hasta los siete años De edad Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos leyendo Y vamos resaltándolas Ideas principales En ese párrafo ¿Cuáles son las palabras Claves Para poder armar Nuestro organizador Grande? Luego continuamos A ver Vamos Siguiente párrafo De pie De pie Muy bien Luego nos dice Lo que caracteriza a los niños es su juventud y su vulnerabilidad El niño, al estar en proceso de crecimiento No cuenta con los medios ni las herramientas necesarias para protegerse a sí mismo Y es aquí, a ver, que nos dice Nos menciona en el párrafo Que no cuenta con las herramientas necesarias para protegerse a sí mismo Entonces, ¿quién va a proteger al niño? A ver, los padres Los padres, entonces, están en la capacidad de poder, en este caso, mantener Y hacer que ese niño no padezca de hambre Que tenga un hogar, que tenga una recreación, una alimentación saludable Continuando con el párrafo El niño, por tanto, debe ser objeto de una atención especial Y una protección específica Bajo estas premisas Bajo estas premisas De la educación de los derechos del niño Son derechos humanos Los padres, entonces, están en la capacidad de hacer las necesidades Esenciales que indican un correcto de desarrollo de la infancia Tales como el acceso a una alimentación apropiada El cuidado y la atención necesaria El secuestro se les debe brindar el tratamiento adecuado para enfermedades Y ahí finaliza la lectura Entonces, vamos a dar paso al subrayado Ya muchos ya han subrayado Observen ahí, en las hojas Que han encontrado las palabras real Que van a ser útiles y necesarias Para poder hablar de nuestro organizador real El cual podrá tener un esquema Un mapa sexual Un mapa semántico Ya con los grupos Vamos a ver los materiales El grupo ya tiene papelote Hojas de colores Tienen un tipo Y tienen uno grueso El cual le va a servir Para colocar en cada uno de los papeles de colores Las palabras claves Entonces, ya prácticamente Ya estamos terminando de hacer De encontrar las palabras claves Para poder hacer nuestro esquema Recordamos que luego De colocar nuestro esquema clave Y que las dejaremos a través de las claves que son ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.